Si este vídeo llega a una cantidad considerable de likes, que diga si, wow, este vídeo le ha gustado a la peña, voy a intentar grabar un vídeo con mis hermanastros jugando a Pokémon, a cualquier juego de Pokémon. Muy buenas, bienvenidos a mi canal, Batracio Games. ¿Cómo estáis en estos días de cuarentena, loco, 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 loco? La verdad es que yo estoy bastante en pie, es una tomba, es una tomba, es una tomba, es una tomba. Estoy con el finger, es que me estoy empezando a viciar poco a poco, no sé por qué, ni siquiera sé hacer un puto oli, que es el truco principiante, ¿sabes? Pero me salen otras cosas aún más difíciles, o sea, mira, tenemos ahí el finger. ¡Bum! Espera, me saldrá alguno, ¿eh? Espera, es que tengo que coger carrerilla y que si no... Ahí está, loco, loco, toma, toma. Pues eso, que estoy viciándome un poquito al finger skate. También me estoy viciando bastante al Counter Strike, o sea, me cago en la vida, Counter Strike. ¿Quién iba a decir que yo iba a jugar al Counter Strike? Nadie, de hecho, casi nunca puedo jugar bien, porque, como ya sabéis, mi ordenador es una mierda. ¿Este vídeo en qué consistirá? Este vídeo es muy sencillo. Este vídeo es bastante... Bueno, básicamente va a ser para que cuente un poco mi vida, porque sinceramente es lo que a mí me gusta, contar mi vida. Y sí, yo creo que lo guay sería hacerlo en directos, pero no tengo un buen wifi, así que no puedo hacer directos guays. Así que bueno, lo siento chicos, os vais a tener que conformar con esta mierda. Es más, mirad esto. Bueno, como ustedes ya estaréis deduciendo por el título del vídeo, voy a contar mi historia sobre cómo empecé a jugar a videojuegos. Eso es una historia muy sencilla. Empecé a jugar a videojuegos cuando tenía aproximadamente unos 3 años, que por primera vez vi a mi hermano jugar a un juego en el ordenador. Y os preguntaréis, ¿y qué juego era ese? Bueno, es un juego llamado, o más bien denominado últimamente como Prince of Persia. Prince of Persia, el juego este de la Play 2, que no sé tío, era un juego bastante malillo. O sea, consistía en que un tío iba por ahí, pero era en 3D. O sea, ese juego tenía buena calidad de audio y segundo, tenía buenos gráficos para el momento. Os estaré poniendo imágenes seguramente del juego. Yo lo vi jugar a ese juego, pero no le di mucha importancia. Además, yo era pequeño y no me enteraba de las cosas que veía. Y claro, yo solía romper mucho. ¿Qué pasa? Que mi hermano tenía una consola llamada, en ese entonces, Game Boy Advance y una Game Boy normal. Yo le robé la Game Boy y empecé a viciarme a la Game Boy... No, mentira. Yo no me vicié hasta hace poco. Bueno, relativamente poco. Pero, en plan, le cogí la Game Boy por primera vez y no sabía encenderla, tío. No sabía encender una Game Boy. No tuve mi primer contacto hasta, creo que los 4 años, cuando mi hermano estaba jugando a la Batalla de las Termópilas. No sé si sabréis cuál es el juego. Si no... Bueno, sí, de hecho, creo que mi hermano en su canal tiene varios vídeos sobre el juego. Pero el caso es que ese juego es un juego de estrategia en el que tenías ahí tu aldea. Tenías que crear con tus ciudadanos, trabajos para los ciudadanos, soldados y pelear en una arena contra los demás enemigos. Era un juego que iba por partidas. No es como el Clash of Clans que tienes tu aldea ya creada y luego tienes que crear un ejército para atacar. No, o sea, era una partida en la que tenías que hacer tu aldea desde cero. A mí me gustaba bastante ver a mi hermano jugar y cuando se fue una tarde a no sé dónde se fue, yo me puse a jugar al juego. O sea, me puse a jugar mientras él estaba fuera. Y me gustó, me gustó bastante. O sea, en plan, le estaba dando a clic derecho porque no sabía darle a otro botón más que al clic derecho. O sea, con este mismo ratón, de hecho, porque este ratón lleva 15 años. O sea, tiene celo, tiene de todo para que no se rompa, ¿sabes? Pero ha durado, ¿eh? Ha durado 15 años y yo estaba en plan clic derecho dándole al clic derecho. No sabía qué es lo que hacía cada personaje. Y entonces vino mi hermano y me enseñó cómo jugar. Y en ese momento, cada tarde, le pregunté a mi hermano, oye, bro, ¿quieres jugar conmigo un poco? Y él me decía que no, que tenía que ver Naruto porque él era un otaku de mierda. ¿Para qué me quejo si yo ahora mismo también soy un otaku de mierda? Empezó todo con eso. Y claro, con el juego ese, pues dije, pues, a huevo, me gusta jugar, me gusta viciarme a los videojuegos. ¿Y qué es lo que hice? Nada, no hice absolutamente nada. Cuando mi hermano jugaba, siempre me ponía a su lado a verle jugar. Y entonces es cuando apareció Pokémon en mi vida. Apareció el anime de Pokémon de la cuarta generación, de Pokémon Platino, Perla y Diamante. Donde, bueno, no sé si habréis visto Pokémon alguna vez, pero me empecé a viciar al anime. Y claro, yo en ese entonces tenía unos hermanastros, y los sigo teniendo, pero mis hermanastros también les gustaba Pokémon. Entonces mi hermano también le gustaba Pokémon. Entonces teníamos como unos tazos de Pokémon y nos dedicábamos a jugar a los tazos con Pokémon. Y todo eso llegó hasta avanzando y avanzando, hasta después, cuando tenía unos 10 años más o menos. Han pasado bastantes años. Todos ellos los pasé, pues, básicamente jugando a lo mismo, al Spartak. A veces ni siquiera jugando simplemente con mis juguetes, pero estamos hablando de videojuegos, ¿no? Pasando los años sucedió algo que me marcó en la vida. Apareció Minecraft, el dichoso Minecraft. La demo de Minecraft la probé durante una hora. Estuve una maldita hora jugando a ese juego. De hecho, más porque hacía un truco que era darle al ESC. Y claro, cuando le das al ESC, el juego no avanza. O sea, las horas de prueba no avanzan. Entonces, le daba al ESC y cuando le daba al ESC me ponía a ver un video de Minecraft. Que era de Pokémon en Minecraft, que me acuerdo yo. Que era de Frigoagri. No sé, ¿vale? Yo era una persona que le gustaba mucho. No sé, tío. Las cosas que se encuentran en el fondo de YouTube. Pero, no sé, Frigoagri. Algún video de Frigoagri que era de Pokémon en Minecraft. Muy antiguo. Era muy antiguo el video. Y luego, además, también veía a Willyrex con su serie de Pokémon en Minecraft. Que es más antiguo eso, madre mía. Que si te fijas... En los videos de Minecraft era todo súper raro. Y no concordaba nada. Porque, en plan, no estaba la primera generación completa. Y empezaron ya con la última. Y es como, what the fuck. Bueno, el caso. Probé la versión de prueba de Minecraft. Y sucedió lo que tenía que suceder. Acabó la versión de prueba. Y cuando acabó, creo que tenía una casa en el árbol. Porque era un noobie. Y, tío. Sinceramente, me lo pasaba mejor que ahora, loco. Pero, bueno. Porque, claro. Era un noobie. No sabía jugar a los videojuegos. Entonces, claro. No sé, tío. Jugaba mucho. Yo jugaba demasiado al Minecraft. Pero cuando se acabó la versión de prueba. ¿Qué pasó? Que me deprimí. Estuve como una semana deprimido. Porque no podía jugar al Minecraft. Porque no podía jugar a los juegos que a mí me gustaban, loco. Duras épocas, sinceramente. Hasta que llegó mi cumpleaños. Y mi hermano. Santificado sea él. Me salvó. O más bien, me hizo el regalo de mi vida. O el regalo de ese momento de mi vida. Que fue descargarme la versión pirata del Minecraft, loco. Y cuando eso sucedió. Y nad, ¿qué sucedió en mi vida? Cada tarde después de volver a la escuela. Me ponía a viciar al Minecraft. A una versión de hardcore que tenía de Minecraft. En plan, un mundo hardcore. Que lo avancé bastante. Era la 1.7.2. Que era nueva en ese entonces. Y dije, wow. Esta es la versión nueva de la 1.7.2. Han añadido un montón de cosas, no sé qué. Buah, era como un tesoro para mí jugar a Minecraft. Y cuando lo jugaba. Me lo pasaba muy bien. No como ahora, tío. Ahora me lo paso bien. Pero es como que ya me sé todas las caffciones. Me sé todo, tío. Y no sé. No siento lo mismo que antes. Entonces, claro. Cuando eso sucedió. Que me viciaba mucho al Minecraft. Sucedió otra cosa que también me impactó en el fondo de mi corazón. Es que, claro. Era un mundo hardcore. Y yo eso no lo sabía. O sí que lo sabía. Pero lo supe muy tarde. Y es que no podía. O sea, morí en la lava. En una mina. Estaba intentando conseguir diamante. Y me caí en la lava. Porque no sabía que dándole a la E. No se paraba el tiempo. Y tú seguías. Entonces me caía la lava. Por culpa del agua. O sea, me cago en todo. Me cago en mi vida, tío. O sea, sinceramente. Fue una de las partes de mi vida más tristes de todas. Me puse a llorar como loco. Y ahí pasamos. Después de eso. Bueno, luego me hice otro mundo de supervivencia. En el que si moría no pasaba nada. Recuperaba las cosas. Pero en ese mundo de supervivencia sí que lo jugué más. Me gustó más. Y me lo pasé mejor. Pero no conseguía tener un establo como en el otro mundo. El caso es que sucedió una cosa después de lo del Minecraft. Que fue bastante interesante. Lo que hice fue... Bueno, no lo que hice. Yo ya tenía desde hace bastante tiempo ganas de jugar a alguna consola. Porque yo hasta entonces. Hasta bueno, hasta ahora mismo. Casi nunca tuve ninguna consola. Nunca tuve una consola. Hasta los 10 años me parece. No lo sé. Que fue cuando le pedí a mi madre que me compre una Nintendo DS. La Nintendo DS con el Pokémon. Y me lo compró. Y ese día fue uno de los más felices de mi vida. Llegué a mi casa. Le puse el Pokémon. Y le pegué una viciada. Una viciada ese juego. Pero era imbécil, tío. Yo era un imbécil porque jugaba. Me divertía. Pero luego lo que hacía era... Borrar la partida y volver a empezar. Y es como... Pero que hace niño. Que es tu partida de ensueño. Y ahora sigo jugando al Pokémon. Pero en la Nintendo DS. Que al menos juego al Pokémon Sol y Luna. O al Pokémon Platino. Porque... Sí, bueno. Yo seguía jugando y jugando. Pero el caso es que... Como siempre borraba la partida. Pues siempre era mal. Y además era 2000... Ya pasaron varios años. Hasta el 2013. Que... Quitaron el Wi-Fi de las Nintendos DS. Quitaron la conexión inalámbrica de la Nintendo DS. Y yo me sentí mal. Porque yo quería aparte de jugar a los videojuegos. Jugar multijugador. Y además ver vídeos con YouTube en la Nintendo DS. Cosa que no pude hacer. Y además se quitó todo. Todo el Wi-Fi no... O sea, el GTS que todo el mundo sabe que es el GTS en Pokémon. No lo pude utilizar. Me sentí mal. Pero yo seguía jugando. Yo seguía jugando hasta que llegó el punto de que mis hermanastros. También querían jugar conmigo. E hice con ellos una cosa tremendamente tremenda. O sea, casi completé la Pokédex de Vecino. No la completé, wey. No, me caje en mi vida, tío. No la completé porque resulta que mis amigos y yo ya habíamos tenido... Ya era 2015. O sea, ya habían pasado varios años. Y ellos tenían su propia vida. Yo tenía mi propia vida. Nos separamos de la vida. Y no pude volver a jugar con ellos, loco. Y eso me hizo un daño que te cagas, tío. Porque eran las únicas... Y siguen siendo las únicas maneras de poder jugar con alguien, tío, en Internet. Y bueno, realmente no... No, o sea, no... Ya no puedo jugar con ellos porque ellos tienen su propia vida, wey. Y yo tengo mi propia vida. Y no sé, tío. Venga. Y ya aquí dándole al loco, al rojo. Y yo... Si este vídeo llega a una cantidad considerable de likes. Que diga si, wow, este vídeo le ha gustado a la peña. Voy a intentar grabar un vídeo con mis hermanastros jugando a Pokémon. A cualquier juego de Pokémon. Pero jugando a Pokémon. Y ahí avanzamos y avanzamos en los años con que ya me compraron al Nintendo 3DS con el Pokémon, me parece Pokémon Y. Yo nunca tuve el X, me dieron el Y. Y también me vicié un poco... Ya estaba más separado de mis hermanastros. No los veía... No los veía cada fin de semana. Los veía más de lejos. Y a huevo, wey. O sea, me ponía a jugar con ellos, tío. Y no sé, me divertía cuando lo hacía. También empezaron mis extraescolares. No tenía tanto tiempo para dedicarle a los videojuegos. Cuando no podía jugar al Pokémon, me ponía a hacer otras cosas. Y entonces fue cuando sucedió algo muy impactante también en mi vida. Me compraron mi primera tablet. Me compraron mi primera tablet, que era una Wokster, como podéis observar. O sea, de las más baratas del mercado. Es algo que quiero tener ahora también, una tablet, tío. Para poder jugar a los videojuegos que quiera, ¿sabes? Pero me la cargué. Porque... ¿Veis que está así rota? Vale. Sucedió algo que también me impactó. Y es que apareció Clash Royale. El juego dichoso que a todo el mundo le gustaba. Se puso de moda a todo el mundo. En arenas altas y en bajas. Todo el mundo con legendarias. Bueno. Y entonces lo que sucedió es que mi hermano siempre echaba en cara de que era malo jugando. Entonces estaba haciendo una partida así en la tablet. Y mi hermano se... O sea, se estaba riendo de mí. Y yo lo que hice fue coger la tablet y darle un estío en el reloj de mi hermano. Bueno, a mi hermano, pero él tenía el reloj. Y me cargué la tablet. O sea, me la cargué. No va el táctil. O sea, ahora mismo si yo le doy para abrirse que ni siquiera tiene batería. O sea, para que veáis. Se apagó de una manera... No, no se puede abrir. Ya no se puede abrir. O sea, era ese el problema. No se puede abrir. Entonces cuando yo le daba al táctil... No va al táctil. O sea, que... Hasta que descubrí que tenía un cablecito que podía utilizar el ratón con la tablet y seguir jugando. Bueno, yo seguí jugando y tal. Es más grave. O sea, ahí es cuando empezó los vídeos al canal. Empezaron los vídeos al canal cuando me compraron mi nuevo móvil. Que era un móvil Vodafone hace unos tres años más o menos. No. O sea, empezó mi canal con juegos de Cube World, ¿de acuerdo? En el ordenador antiguo. Y luego cuando se compraron en el ordenador que yo tengo ahora, seguí jugando. Y esa es la historia de mi vida, güey. Hasta que, bueno, ahora salió el Fortnite, me vicié. Ahora salió el Ark, también me vicié. Bueno, estoy con que me vicio al Minecraft y al Pokémon Sol y Luna. Bros, bros. ¿Qué os ha parecido mi historia? La evolución de un gamer loco. O sea, yo... Gamer forever, tío. Gamer forever. Desde los tres años. Y ahora me recuerdo errores que hizo mis padres de vender la Game Boy. Vender juegos de Pokémon que dices... Bro, yo quiero jugar esos juegos desde la Game Boy. Y no puedo porque la Game Boy, ya la veis tú, ahora está carísima. Y los juegos de Pokémon también. ¿Tú qué conferencia haces hoy? Y eso, loco. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si así, así... Bueno, os recuerdo que si este vídeo lleva a mucha cantidad de likes, voy a probar a hacer un vídeo con mis hermanastros intentando jugar a un juego de Pokémon porque a ellos también les gusta. Y además voy a convencer a mi hermano que se compre la Switch con el Pokémon Espada y Escudo. A huevo, tal cual. Pero quiero muchos likes. Así que, bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, like, comentad y nos vemos en la próxima. Adiós. Tío, ¿por qué nadie quiere jugar al Pokémon conmigo? O sea, me cago en todo.